¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba. Escríbeme pronto. Hoy mismo. Porque ya te extraño. No, 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 no. Ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y una adiós. Tú, mi oculta amiga. Tú, un golpe de pasión. Amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores. Nada de nada. Tú, la misma de ayer. La incondicional. La que no espera nada. Tú, la misma de ayer. La que no supe amar. No sé por qué. No sé por qué. Rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas. Ni juramentos. No hubo promesas. Nada de nada. Tú, la misma de ayer. La impondicional. La que no espera nada. Tú, la misma de ayer. La que no supe amar, no sé por qué Mira tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, mi cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué A mí Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer Son increíbles porque tienen una capacidad enorme De una gran responsabilidad también Y lo hacen, lo hacen sensacional Todo lo que hacen es además para ayudar a la gente que lo necesita Estoy muy orgulloso Saber que en mi nombre hay gente tan bonita, ¿no? Apoyándome Los clubes de fans En todo el mundo siempre Aportan cosas muy positivas A la gente Y a la gente que lo necesita ¡Nos vemos!